Ahora hablemos de la Procuraduría General de la República y de estadísticas que estuvieron ellos compartiendo para comprobar, para dejar en evidencia, que se está combatiendo los índices de trata de personas en el país. Según los datos, 60 personas han sido sometidas por procedenetismo y 20 sentencias se han logrado en los tribunales en beneficio de víctima de flagelo. Así mismo aseguran que continúan los constantes operativos en lugares que se dedican a reclutar a personas para beneficio propio o de una tercera persona.